carrera en una final de 5k es preocupante porque estamos en una pista angosta del estilo italiano de la meca del patinaje así que tiene que hacer un esfuerzo grande para coger la punta de carrera y en 25 vueltas el que haga un esfuerzo mayor la paga en la carrera cuatro líneas de carrera imagínese el que va saliendo allá arriba en la en la baranda en la cuarta fila tiene que esperar por ahí unas diez vueltas para pasar adelante ustedes qué piensan queridos aficionados internautas que siguen word skate tv el sistema de carrera va a ser el mismo el de la clasificación miran las embalajes a partir de la vuelta 22 vamos a mirar el juez les dice ir al dominando la gradería ya queriendo y que empiece esta carrera para demostrar todo su potencial en este 2024 en esta nueva oportunidad que tiene se arreglan las gafas la mayoría de patinadoras tienen gafas vamos a mirar ahí sí todas ahí la alemana no tiene gafas la francesa y suena el pistoletazo y empieza la gran final cinco kilómetros punto más primera vez en el patinaje velocidad historia historia se empieza a escribir en este monte silvano 2024 mire ese sol radiante las curvas sombra en la recta de contrameta y sol en la recta de meta 25 segundos 19 vueltas arrancaron suave tranquilas 23 puntos 7 segundos liderados por la francesa y arriba camila pasando adelante la patinadora china y daniela bustamante también por el estero la venezolana ahí gritan los los entrenadores ahí 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 y fuera la campana señores suena la campana y normalmente el que gana el primer embalaje es el ganador de la prueba vamos a ver giraldo sofía chílder y el agustamante no perdona de seguro daniela base derecho si así ve un reojo chílder 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 dos y un punto holanda y venezuela muy atenta camila giraldo controlando a las competidoras sigue sofía chílder vamos a ver el impulso que hace camila para pasarla en espacata vamos a mirar se viene espacata y lo que hizo el señores de paso sobrepaso suave el de de la patinadora camila giraldo 17 6 la vuelta más rápido hasta el momento pasa la patinadora de china y vuelve a hacer lo mismo giraldo y le manda la espacata dos puntales que se ha ganado giraldo en los últimos 50 metros y ataca ataca a ver debe pasar maría paula vivas a ayudar y estar pendiente de la de la voladoras que se presentan a ver francia francia ataca con una de sus patinadoras viendo la licuadora y hasta llega maría paula vivas y efectivamente tiene que perseguir porque la líder de la carrera es camila giraldo seguida de la holandesa sofía chílder empieza la carrera con las favoritas ahí están las cinco favoritas hidaldo chílder y url chani bustamante ojo a esas cinco patinadoras de largo grita elías del valle y anuar cárdenas de largo le llevan a la chilena y se abre muy bien camila giraldo muy entendida para competir y vuelve adelante maría paula vivas aquí no hay tiempo ya van diez vueltas de carreras de carrera y no se han visto lidera la carrera camila giraldo hasta portugal pasa por algo con rodríguez mano atrás muy confiada para un embalaje y camila giraldo con otra línea de carrera y vamos a ver muy ataca daniela bustamante se lleva a giraldo ataca bélica se van las tres que fueron las tres patinadoras venezuela bélica y colombia en el momento exacto camila giraldo y sigue derecho daniela va por su medalla dos puntos sigue adelante el que maneja el lote de portugal portugal quiere ir adelante se refueron venezuela y colombia no justo amante y dando adelante ya valoró camila giraldo con ocho puntos la francesa 4 ahora llega la venezolana también puntuando le entiende la carrera persigue ecuador le entiende la carrera girando a bustamante le da el relevo que hacer un poco más cansada y dando pero está asegurando el título está asegurando un nuevo título del mundo para la patinadora que ganó cuatro medallas de oro se le queda un amante medio metro persigue ecuador atrás maría paula vivas para contraatacar y también empezar a sumar puntos con la medalla siete puntos para un amante 11 para ir al lado sigue la competencia llega a francia y ataca francia vamos a ver ojo a las patinadoras de chile taipei ojo a las patinadoras de chile taipei se viene el contraataque maría paula vivas muy bien maría paula vivas entendiendo la carrera atacar chile atacar chile señores atento a chile saludo a todo el patinador chileno se viene con maría paula vivas y la italiana castorina una de las castorinas señores ahí vienen se le abre uy uy que manejo elegante por arriba pero pasa sofía chiller por abajo la holandesa se viene la otra castorina se ve una italiana castorina y se repara y la holandesa aumenta el paso oro para girando con 14 gustamante lleva la plata con 8 la francesa 4 y vivas 4 se sube la holandesa a 5 puntos ataca por abajo rodríguez le lleva a girando que ya respiro en el lote que patinadora para recuperar señores 18 vueltas de carrera 5 minutos 30 la adrenalina ahí va la tensión y pasa girando de nuevo a la ecuatoriana vamos a ver un ataque por arriba ataca gustamante que tanque de oxígeno el de gustamante daniela patinadora que entrena aquí en buscar a manga la ciudad de los parques colombia a por medalla venezuela y viva responde vivas quiere podio saludo a todos los aficionados en esta carrera físico que mente el de daniela gustamante saludo a toda la familia gustamante amante del patinaje mundial se parte del grupo dos patinadoras adelante siguen cuatro hay caída en la red no se separan vivas no le quiere jalar hasta adelante china siempre una asiática en las últimas vueltas atacando de dónde sacan el tanque de oxígeno estas asiáticas y china creciendo en el patinaje mundial le está definiendo el podio como siempre en el último embalaje se definirá la medalla de bronce entre vivas y childer tiene asegurado el oro girando a 6 puntos 7 puntos para disfrutar la única que puede pasar en la venezolana y no gana el puntaje así que colombia asegura vuelve girando colombia asegura el oro y va vivas por la plata a vivas por la plata no reacciona venezuela se van las dos colombianos para el 1-2 efectivamente se va a ir girando entiende vamos a verle tiene que pasar adelante sigue la caída tiene que pasar adelante girando ahí le gritan que dejen a vivas que dejen a vivas que va por el bronce y atrás la patinadora de china la que le puede dañar en la medalla de plata a maria paula vivas girando con este punto se asegura vuelta más rápido la chilena con 17 6 más atrás defiende ecuador vivas por la plata a tres puntos de la plata ya girando el oro piensa la ecuatoriana ecuador tiene viva sube a 10 última vuelta se define define la medalla de plata porque el oro está asegurado para colombia 1-2 para colombia que estrategia la elía del valle celebra colombia su tercer título del mundo quien más que camila girando para hacer historia en el patinaje colombiano para abrir un libro en los cinco puntos recogen la bandera y pelea celebrar el 1-2 maria paula vivas quien con 13 puntos sobrepasa gustamante un podium suramericano un podium de hermanos de países hermanos camila girando de colombia con 22 puntos maria paula vivas con 13 puntos y la venezolana daniela gustamante es puramente 11 puntos que la corteza felicita valentina la velonia o la venezolana y el alcalde para el cuarto lugar cinco puntos celebra la tribuna señores tercer oro para colombia que inteligencia que estado físico el de camila giraldo unos son alegrías y otras son alegrías y otras son alegrías son alegrías